Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral. La gallina, curuleca, es un caso singular. La gallina, curuleca, está loca de verdad. La gallina, curuleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina, curuleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina, curuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esta gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral. La gallina, curuleca, es un caso singular. La gallina, curuleca, está loca de verdad. La gallina, curuleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina, curuleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina, curuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esta gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. Descarga la app de Cleo y Cuquín y disfruta de la mejor música infantil. Mamá, mantuja. Bebé shark, bebé shark, bebé shark, bebé shark. Hermana shark, hermana shark, hermanos shark. hermano shark herman o gagnóptero mamá shark, mamá shark, mamá shark, mamá shark papá shark, papá shark, papá shark, papá shark Abuela Shark Abuelo Shark Atrapa al perro Atrapa al perro, atrapa al perro, atrápalo Cangrejito, 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 cangrejito Vallenita, 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 vallenita Sirenita, 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 sirenita Caballito, 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 caballito Un pulpito, un pulpito, un pulpito, pulpito Estrellita, 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 estrellita Bebé Shark, hermana Shark, hermano Shark, mamá Shark Papá Shark, abuela Shark, abuelo Shark, bebé Shark Te atrapé, te atrapé, te atrapé, te atrapé Hasta luego, hasta luego, hasta luego Hasta luego Diez huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Nueve Nueve huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Ocho Ocho huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Ocho huevos en la cama y el pequeño dijo Siete huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Ocho huevos en la cama y el pequeño dijo Ocho huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Ocho huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Cuatro huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Cuatro huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Tres huevos en la cama y el pequeño dijo Tres huevos en la cama y el pequeño dijo Tres huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Dos 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 huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Uno Un huevo en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Cero ¡No!